¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga MasterCore en Madrid Y bueno... Se cae el micrófono Se cae el micrófono ¡Qué bien! ¡Qué buen comienzo! ¡Qué gran comienzo! Bueno, ya sabéis que estamos en el mercado de traspasos en invierno. Bueno, no lo vais a saber en la vida porque llevo sin subir esto a un mes mes y pico, dos meses Bueno, seguimos con esto y no se ha entrado aquí. He visto que hay algunos negociando y todo eso Aquí se ha eliminado la cláusula. Vale, se ha eliminado la cláusula de Bale pues vamos a renovarlo, ¿no? Le puedo reducir el salario, pero va a ser imposible. Quiere cobrar 5 millones más Se pondrían 20 millones de euros al año No es poco, Bale, no es poco Pero bueno, vamos a renovarlo No hay ningún jugador más que renovar así que vamos a ver qué hacemos Tenemos a este jugador ya fichado Eh... Que no recuerdo dónde ha salido este jugador pero bueno, lo tenemos aquí Y... está cedible ya, ¿no? Sí, está cedible Vale, tenemos 23 jugadores, como ya sabéis más Boreja Mayoral Que suman 24 Después tenemos a Mariano que ya está cedido ¿Dónde está ahora mismo Mariano? No lo sé, dice que está actualmente cedido pero no sé dónde No sé dónde está cedido Mariano pero vaya que está cedido Y después lo vato que no sé de dónde ha salido no sé si ha salido del filial No tengo ni idea y... Bueno, ahí está Que por cierto, ¿dónde está el filial? ¿Dónde está? ¿Dónde está el filial, tío? ¿Dónde está el filial? ¿No hay equipo filial? ¿No hay equipo filial o qué? Oye Estoy empezando a perder la cabeza ¿Dónde está el filial? No hay filial Bueno, pues este jugador no sé de dónde he salido pero vaya que aquí está 16 años 75 de media es un gran jugador y ya veremos qué hacemos con él ¿Me habéis dicho? Bueno, me dijisteis en su momento que vendiese a los dos laterales que tengo, ¿vale? A Contrao y a Danilo y ficharse dos laterales más jóvenes es algo que podemos hacer y que yo creo que vamos a hacer sobre todo a Danilo Contrao de momento no voy a hacer nada con él pero Danilo es un jugador que es que no que es que me mata Danilo me mata de verdad me mata Danilo Qué malo es Qué malo es, tío Qué malo es, de verdad Ah, mira, joder está aquí el filial Yo buscándolo Y yo buscando el filial Aquí está el filial Vale Puede que el jugador de 75 de media saliese de aquí Seguramente haya salido de ahí Pero bueno Búsqueda avanzada vamos a buscar a Bellerín ¿Vale? Es el jugador que me habéis dicho que busque y que fiche para cambiar a Danilo Pero vamos a buscar de todas formas por aquí lateral derecho con valoración general alta bastante alta vamos a buscar más de 85 Hay 8 jugadores vamos a ver si Bellerín está aquí Bellerín va a tener menos ¿Verdad? Va a tener menos no hay ningún lateral derecho de de más de 85 de media No sé yo cuánto tiene Bellerín pero vaya Danilo tiene 82 no lo veo tan mal ¿Vale? La vida real es malísimo pero aquí en el juego no está mal Dani Alves no tiene sentido ficharlo Carajal ya lo tengo lógicamente ¿Qué le pasa? Va un poco lento bueno Lichsteiner tampoco tiene sentido ficharlo tiene solo un punto más de media y mucha más edad Florenzi está al máximo nivel con 83 de media tampoco me sirve Juanfran no y no hay ningún lateral más no quiero mirar centrales quiero mirar laterales puros porque si ficha un central después cuando lo ponga de lateral va a perder valoración vamos a mirar 80 voy a poner de 80 a 83 que es el rango que estábamos mirando antes y vamos a ver ojalá se pudiese buscar lateral puro pero no se puede no sé por qué claro te sale cualquier jugador que pueda jugar en esa posición y estos centrales pueden jugar en esa posición Zabaleta no tiene sentido ficharlo Danilo está aquí Aurier 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 ahora mismo tampoco recuerdo qué laterales tengo en las otras ligas máster pero vaya Aurier no lo tengo no me suena pero vaya Aurier está viviendo aquí tiene la misma media que Danilo y ya está al máximo nivel no me mejoró nada Bellerín Bellerín es el elegido es que Bellerín es que no sé para qué me pongo a buscar si Bellerín realmente es el único que me sirve pasamos de los demás vamos con Bellerín y para el lateral izquierdo me habéis dicho que cambia con entrada pero con entrada no es mal jugador no es mal jugador y no sé si queréis que lo cambie pues dejadme en comentarios algún lateral y ahora vamos con el siguiente con el siguiente partido que es contra el Granada he estado mirando antes de empezar el episodio porque yo sabía que teníamos una racha de partidos sin perder bastante alta no hemos perdido ningún partido no hemos perdido ningún partido y van 34 así que llevamos una racha de 34 partidos invictos nos acercaremos a la del Madrid de la vida real pues puede ser no sé si eso lo puedo si puedo ver todos los partidos que he jugado y todo eso parece que no parece que no no puedo ver el número de partidos que he jugado pero vaya ya os digo yo que han sido 34 a ver aquí a lo mejor puedo verlo información de a ver información de mi equipo no lo puedo ver en ningún sitio rendimiento de club no a lo mejor aquí puedo verlo resultados del equipo vale sale por ahí 15 partidos joder no sale ah si 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 26 victorias 8 empates joder si sale resultados de la temporada lo podéis ver ahí 26 victorias 8 empates 0 derrotas 34 partidos sin perder es una racha increíble la que tenemos ahora mismo que pasa aquí lo vato vale oferta del dormo para salir cedido no el dormo no va a salir cedido no sabéis por qué porque no va a jugar el dormo no va a jugar no quiero que salga cedido un equipo top vale tenemos ya el partido contra Granada vamos a modo entrenador como ya sabéis y nada queda poco para llegar a espíritu de equipo 100 o 99 no sé cuál es el máximo realmente y ya sabéis que para llegar a ese máximo tengo que ir metiendo suplentes poco a poco vale vamos a ir metiendo a Danilo por ejemplo Marco Asensio que es un jugador espectacular vamos a meter también a Morata Morata lo veo lo veo subido de moral no sé realmente qué más jugadores tienen que ganar lealtad quizá coentrao quizá coentrao veis cuando meto a coentrao pierde espíritu de equipo qué quiere decir eso que a coentrao le falta espíritu de equipo y que tiene que tener minutos tiene que jugar partidos Varane también Varane si lo meto por Ramos Varane mira todo lo que pierde si quito a Ramos mira todo el espíritu de equipo que se pierde Varane tiene que sumar y mucho básicamente es esto lo que tengo que hacer ir metiendo jugadores suplentes poco a poco y en algún momento llegaremos al espíritu de equipo 100 y a partir de ese momento será cuando empieza a simular partidos porque si no sumo a las partidos con espíritu de equipo 100 pasan cosas muy raras en las simulaciones y se pierden partidos inexplicablemente así que hasta que lleguemos a ese espíritu de equipo 100 ya lo dije bueno 100 o 99 no sé cuánto es en cuanto lleguemos empezar a simular partidos estadio nuevo Los Cármenes sí de Granada vamos demorado en este partido mirad que bien vamos a darle aquí y vamos a ver qué sale aquí a ver deberíamos ganar vale deberíamos ganar sin problemas y más teniendo en cuenta que llevamos 34 partidos y 0 derrotas a ver también el hecho de haber ido en modo entrenador a todos los partidos influye en que no llevamos partido ninguno todavía pero qué le vamos a hacer Morata con Modric no llegamos a ese balón pues nada qué bien oye Modric me han interrumpido como siempre Benzema dentro del área Benzema con Asensio y Asensio que la pierde para variar no para variar no 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 para variar no porque Asensio bueno sí claro es para variar no la pierde para variar no era no era irónico eso porque Asensio es de lo mejorcito que tengo en el equipo Varane con Modric con Kroos realmente las simulaciones ya lo veis Asensio era aquí en el Liverpool teníamos a Grugic que era un grandísimo jugador también Borja Mayoral tanto en Liverpool como en el Madrid como en el Eibar tenemos muchos jugadores así muy destacados en las simulaciones Depay en el Eibar también era un grandísimo jugador y vamos a ver cómo avanza esto no veo el gol no veo el gol Asensio intentaba de nuevo y fallaba fallaba dos tiros de Asensio uno de Benzema Asensio está siendo de lo mejor de lo mejor del partido como siempre vamos a ver coentrao coentrao bien ahí defendiendo ojo bueno acaba la primera parte no me hace mucha gracia esto no me hace mucha gracia porque vamos 0-0 al descanso tenemos muchísima posesión muchísima más hemos tenido tres ocasiones de momento ninguna ha ido a puerta espero que la primera que vaya a puerta entre o si no es la primera que entre alguna pero que no quiero empatar con Granada por mucho que el partido suceda afuera Benzema Benzema podrías haber metido gol podrías haber metido gol y no habría pasado nada nadie se habría quejado de hecho lo habría celebrado no, no para que no marcar coentrao con Kroos vamos a tener que ir pensando en cambios porque aquí no marca nadie y Benzema Benzema vuelve a fallar ahora sí para el portero y nos metemos ya minuto 60 sigue partido a cero seguimos teniendo ocasiones pero no no rematamos no no conseguimos ese gol de la victoria porque supongo que el partido va a acabar 1-0 no creo que no hace tiempo ni siquiera de marcar un segundo gol va Danilo con Benzema Benzema ha salido el balón fuera antes o después de que la cogiese Benzema no lo sé ya veremos eh no hace nada ahí nada podrían presionar un poco más vamos a hacer ya los cambios porque hasta que salga hasta que salga el balón ahora puede pasar un rato eh Asensio está quemado voy a quitar voy a quitar Asensio no te quiero quitar eres muy bueno pero te tengo que quitar vale voy a sacar a Insigne voy a poner el bicho delantero sacamos dos extremos un media punta eh renovamos la delantera también con Cristiano que estaba en la banda Modric que falla y nosotros que seguimos 0-0 minuto 76 el partido la delantera está totalmente renovada a ver si así conseguimos marcar un gol más un gol más no un gol a secas vale sale a córner el disparo de Cristiano y que meta alguien ahora por favor no lo saquéis en corto no lo saquéis en corto coentrao 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 ¿qué has hecho coentrao? ha tirado ha tirado coentrao bueno córner por lo menos es un córner va Kroos va Kroos no remata nadie le cae el balón a Isco 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 ha tirado Isco también le ha parado el defensa seguramente van 8 tiros no hemos marcado Granada que está encerrado completamente Cristiano el tiro de Cristiano a córner otra vez otra vez córner otra vez córner 9 tiros Granada que sigue encerrado remata Cristiano lo vuelven a sacar el balón Kroos lo tiene última jugada última jugada última jugada la coge el defensa de Granada y a perder tiempo y empate y nos saca un empate el Granada nos saca un empate el Granada el Granada nos saca un empate el Granada con 9 no 9 tiros no al final han sido 10 solo 2 a puerta pero es que han bloqueado la mitad es que han bloqueado la mitad de tiros Modric es el mejor del partido sin duda alguna bueno Asensio también estaba por ahí pero merecido el hombre del partido de Modric y mal partido mal partido porque no ha faltado ha faltado ha faltado finalizar ha faltado finalizar claramente mirad que no hemos perdido ningún partido pero estamos a 7 puntos el Barça a 7 puntos que se dice pronto pero que estamos a 7 puntos 7 empates 7 empates 7 empates y 7 puntos nos sacan que bien todo que bien todo que bien todo no podemos empatar a 0 contra Granada cuando estamos segundos es que es que estamos regalando la liga la comprensión táctica de Lorenzo y Signe no podría ser mejor no tendrá problemas a la hora de mantener al equipo compacto el nivel del rol en el equipo de jugador de equipo ha aumentado a 3 aumentará el espíritu de equipo los partidos ¡Hombre! ¡Hombre! aumentará el espíritu de equipo ¡Qué raro! Se han robado todas las negociaciones para Bellerín pues vamos a insistir vamos a insistir porque quiero a Bellerín ¿vale? sí, quiero a Bellerín quiero a Bellerín joder sí, claro vamos a intentarlo otra vez si, si, si quiero fichar algo mejor que Danilo o es Bellerín o no es nadie o no es nadie es que no hay nadie que sea mejor que Bellerín y mejor que Danilo en el juego quiero decir en la vida real cualquier lateral derecho es mejor que Danilo bueno Real Madrid-Villarreal vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí estamos muy unidos y confiados ¿y por qué está confiado? ¿por qué estáis confiados? ¿si habéis empatado 0 con el Granada? no entiendo no entiendo esa confianza que tiene el equipo bueno vamos al partido de nuevo modo entrenador contra Villarreal ahora en casa cosa que ya sabéis que en parte beneficia y vamos a ver a quién sacamos en este partido vale Pepe Pepe puede ser un jugador que salga ahora ¿veis lo que baja el espíritu de equipo siempre que quito ramos? siempre que quito ramos bueno ya no es que quita ramos sino que meta a Pepe o a Varane que han jugado muchos menos partidos se nota mucho que baja el espíritu de equipo pero bueno eso es algo que en algún momento cambiará supongo vale Isco no tiene problemas realmente ah si 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 que baja el espíritu de equipo cuando meto a Isco lo meto lo meto porque eso no nos va a ayudar entonces bueno va a subir el espíritu de equipo de Isco y al final el del equipo en general este partido este partido sería un partido para Borja pero no lo voy a reservar un poco lo voy a reservar un poco y ya lo pondré contra contra el Sporting en el siguiente vale yo creo que no voy a hacer ningún cambio más Insigne Insigne si que subiría esto no vamos a ir con este equipo metemos a Isco a Morata a Pepe y no voy a hacer ningún cambio más vamos con este equipo porque Villarreal es un equipo fuerte venimos de empatar con entregranada a cero nos hace falta nos hace falta Asensio en el banquillo tío porque Asensio después al leerle esa segunda parte revoluciona el equipo y acabamos ganando así que Asensio y me hace falta ahí Insigne también está bien que esté en el banquillo porque más de una vez ha salido y nos ha solucionado la cosa y vamos a ver Santiago Bernabéu Real Madrid-Villarreal espero que tengamos más suerte espero que tengamos más suerte vale jugamos con Morata de arriba con Kroos que saca de medio no lo sé por qué siempre saca uno de los centrocampistas no me preguntéis por qué bueno uno de los centrocampistas con un delantero bueno tiene Cristiano con Morata Morata gol tan fácil tan fácil Benzema que te pasa que acaba de salir Morata y mira lo que ha hecho madre mía sale Morata de inicio de delantero antes salió de extremo y marca gol y marca otro gol pero Morata que te pasa 10 tiros antes 0 goles Morata tira ahora 2 y marca 2 pues muy bien pues muy bien ya tenemos ahí al delantero del equipo Morata Morata y Borja Borja también es el delantero del equipo porque Borja cada vez que sale marca es increíble Morata de nuevo la tiene la banda Morata la pone para Modric no acaba en nada esa jugada bueno da igual tenemos ya tenemos ya un 2 a 0 que el partido está hecho ya ya solo tenemos que dejar que pase el tiempo ahora tiene Cristiano con Isco Isco con Morata 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 está está ahí buscando el hat-trick lo está buscando vale tiene cross con Marcelo este con Cristiano con Isco Isco lo ponía para Morata y si llega Morata ese balón podría haber marcado el tercero no podría lo habría marcado habría marcado el tercero gol bueno vamos a ver que hacen tío Cristiano con Pepe Pepe con Marcelo Marcelo con Cristiano de nuevo Cristiano que Cristiano madre mía Cristiano pero bueno la tiene ahí con Isco Isco lo pierde y acaba la primera parte 2 a 0 2 a 0 con 3 goles estamos teniendo más suerte estamos teniendo la suerte que no hemos tenido en el partido anterior Morata ha salido con muchas ganas gol en el minuto 13 gol en el minuto 7 ha salido muy muy bien Morata ojo como toca ir de primeras para Cristiano Cristiano con Morata 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 y lo ha hecho fatal que quieres que te diga iba solo con Bale y lo ha hecho fatal bueno no pasa nada porque ha marcado dos goles se lo perdonamos se lo perdonamos tío vale Modric roba el medio campo Morata falta falta de Modric no no ha sido falta yo no he visto ahí ninguna falta Cristiano Cristiano se pierde para variar eso si es irónico totalmente Morata 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 se ha metido hasta adentro y ha metido el tercer gol Morata pues no se pues no se ha hecho el partido de su vida no lo voy a quitar no lo voy a quitar porque todavía es capaz de marcar el cuarto vale no me hace falta ahora mismo en este momento no me hace falta lo que viene a ser sacar a ningún revulsivo entonces lo que voy a hacer es a ver voy a poner a Marcelo aquí de media punta de medio centro Marcelo tiene 79 voy a dejar a Marcelo de media punta a ver como lo hace no 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 de extremo de media punta yisco vale voy a dejar a Marcelo aquí y diréis por qué pues no sé por qué para sacar a Coentra para que Coentra aumente su espíritu de equipo y Marcelo además aprenda a jugar en esa posición porque Marcelo en la vida real podría jugar ahí perfectamente y seguro que lo hace mejor que el que juega ahí bueno eso sí no tendríamos lateral en fin que voy a sacar a algún jugador más para que aumente el espíritu de equipo no para otra cosa Keylor Navas Keylor Navas aumenta el espíritu de equipo sí sé que estoy cambiando en portero pero es que quiero aumentar el espíritu de equipo ahora mismo es el único objetivo yo voy a sacar a Isco y ya está vale Insigne en el medio campo voy a dejar a Insigne en el medio campo porque Insigne siempre siempre lo pongo en la banda o de segunda punta ¿no? por el medio pero Insigne ahí quizá lo haga bien no lo sé aunque sí que es verdad ahí se ha sumado muy bien al ataque pero sí que es verdad que Insigne en la banda aprovecha mucho su velocidad ya veremos ya veremos ahora todavía quedan 20 minutos podemos ver cómo funciona Contrao tira para atrás Contrao tira para atrás que tienes tu banda ahí vacía vale saca bien Keylor Navas y Marcelo que sale al ataque con Insigne con Morata llega a la defensa de Villarreal no pasa nada no pasa nada tenemos ya el partido de hecho con un 3-0 un hat-trick de Morata partidazo de Morata y vamos a ver si consigue marcar un cuarto gol ojo el póker ojo ojo uff se había metido muy bien ahí y podría haber marcado el póker lo ha tenido cerca vale vamos a ver ojo Bale de nuevo Bale como ha perdido ese balón no 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 lo sé Marcelo había robado bien un balón ahí bien lo roba ahora Insigne toca con Morata pero la pierde va a acabar el partido con un 3-0 un grandísimo partido después del empate contra Granada veis lo que pasa tío este juego es impredecible totalmente antes el empate contra Granada un partido que era muy fácil y ahora contra Villarreal que es un gran equipo pues gana 3-0 sin problema alguno y con un pedazo de hat-trick de Morata que ha sido increíble con entrada 5 de valoración no me extraña Insigne 6 no ha estado mal Insigne Marcelo le han puesto 6 Marcelo Marcelo me ha gustado tío de ahí de extremo voy a probarlo más en esa posición porque yo creo que la vida real tío Ciudad debería probarlo ahí algún partido ya que está haciendo tantas tonterías de jugar con 5 centrales con 5 defensas con 3 de jugar con 4 delanteros cuando se le ocurrió contra el contra el Legia pues por qué no puede probar a Marcelo de extremo izquierdo en vez de Cristiano podría podría hacerlo lo que pasa es que a quien pones ahí de lateral podría poner a Nacho que es un buen jugador y de hecho podría poner a Nacho tío sin problemas bueno a ver incluso yo me quedo impresionado con los movimientos y la inteligencia de Toni Kroos en el campo es un ejemplo a seguir para los jugadores más jóvenes aumenta el rol de virtuoso al 3 vale novedades en las negociaciones para el traspaso de Bellerin importante eso porque va a ser va a ser nuestro fichaje en este mercado invernal un gol tempranero da la victoria pero se han metido 3 tío que dices ojo ojo declaraciones de Morata ya antes de que Cristiano Ronaldo me pasase el balón sabía que iba a marcar la clase estuvo en marcar joder la clase he dicho la clave estuvo en marcar tan pronto a partir de ahí el partido se nos hizo cuesta abajo es que después de marcar el 7 ha marcado en el 13 estaba hecho ya ¿qué es esto? 54.165.300 euros se les ha ido se les ha ido completamente vamos a vamos a reducir esto porque esto se les ha ido se les ha ido de las manos y encima quiere una prima por partidos Bellerín pues vamos bien vamos muy bien vamos muy bien vamos a avanzar un día más no vamos a ver el partido de Sporting hoy por ese comienzo un poco lento que hemos tenido normalmente suelen ser 3 partidos pero ya llevamos 23 minutos y si me meto a hablar del partido eso nos va a 30 y no quiero eso así que vamos a ver oferta por Morata Morata no se va a ir y hay jugadores cedidos cuyo rendimiento ha mejorado notablemente no sé quién será no sé si hablará de Mariano no seguramente vamos a ver un momento aquí Morata fue esta de Ayuve de Ayuve por la cara de Everton no vamos a rechazarla porque Morata está haciéndolo bien está haciéndolo bien me gusta me gusta como lo está haciendo Morata vamos a ver no uff joder lo había visto esto antes de empezar el episodio y se me había olvidado ahora vale esto no sé lo que es pero se le pueden entrenar habilidades a algunos jugadores entonces vamos a hacerlo ¿por qué no? he visto que los mejores son estos de aquí pero también son los más largos de entrenar no 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 tiene por qué este espíritu de lucha es interesante porque permite a los jugadores rendir mejor en condiciones de presión cansancio y adversidad como estáis viendo ahí pero solo puedo entrenar a Cristiano y a Nuyen en este en esta disciplina no esta habilidad y este también es interesante mejora el rendimiento del jugador cuando entra en la segunda parte del partido ¿qué jugadores tengo para entrenar así? B, Cristiano y Benzema no para estos jugadores no me conviene porque estos jugadores son jugadores que juegan prácticamente todos los partidos de titular entonces ¿cuándo me va a salir un jugador de estos de la segunda parte? pues prácticamente nunca voy a poner a Cristiano voy a poner a Cristiano entrenar esto periodo de entrenamiento 45 días y dice ahí que quedan 40 se lo acabo de poner se han comido 5 días mejor para mí vaya en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este primer episodio después de regreso volvemos a pesos 2017 y nada espero que os haya gustado ya sabéis que si es así podéis dejar un like dejadme abajo en comentarios algún otro lateral que se os ocurra ya hemos visto unos cuantos no me digáis de los que hemos visto porque de los que hemos visto ninguno sirve y si ninguno sirve no me lo digáis otra vez y algún lateral izquierdo si queréis que quita contra pero vaya mi contra no me parece un mal jugador para nada Daniel no me parece un mal jugador pero en el juego tampoco está tan mal en fin espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima cracks adiós y nos vemos